En Nicaragua hay entre un 75 al 80% de pequeños productores, estos trabajan con alternativas comunitarias para enfrentar los constantes cambios climáticos y garantizar su siembra a través de la agricultura sostenible. Porque en cada comunidad existe la solidaridad entre ellos mismos. Entonces, si el pequeño productor obtuvo una cosecha menos rentable que los otros, lógicamente este pequeño productor comparte parte de su productividad, que guardó su semilla, con otros factores. Entonces, el pequeño productor, como siempre, él busca las alternativas de cómo garantizarse la siembra de primera. Y el seguimiento y monitoreo entre ellos mismos en la comunidad, pues ellos le dan este seguimiento. Lógicamente que a veces van acompañados con los técnicos del MAC, del INTA, que se acercan a ellos. Y es una alternativa favorable, que los técnicos de las autoridades locales, que se yo, desde el INTA, del MAC, se acercan a ellos y le den seguimiento. Agregó que trabajan con algunos bancos de semillas, sobre todo en el corredor seco. Han dado buenos resultados en alguna zona. Se está trabajando, pues es un proceso de largo plazo, no creas que es un proceso de corto plazo. Y de sensibilización, de que, por ejemplo, si una zona está caracterizada X semilla que se adapta a esta zona, obviamente no permitir la invasión de otras semillas, que no se adapten al territorio. Entonces, ahí sería una concientización de todos los pequeños productores de una comunidad u otra, o a sus alrededores, ¿verdad? Ponerse de acuerdo, ¿verdad? Así que se yo, pues, a través de asambleas, reuniones. Por ejemplo, este FECODESA tiene bancos de semillas, ¿verdad? Caracterizados en la zona adaptativa. Igual otras organizaciones. Más que todo, estamos enfocados nosotros en el corredor seco, pues. El corredor seco, lo que es la parte de Nueva Segovia. Y pensamos, pues, lógicamente, extendernos más allá, pues. No solamente adaptativa a la sequía, sino también a la humedad, porque son dos tipos de variantes, ¿verdad? Noticias 12, Darlene Tellez.